Ustedes saben que hemos anunciado que voy a hablar de aspectos procesales de los distintos recursos en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Nosotros tenemos que partir de la base que un concepto simplificado de un recurso vendría a ser un medio de impugnación para alzarse contra decisiones judiciales, sea de primera o segunda instancia. Y dependiendo de las mismas, tenemos previsto en el Código determinados recursos. Ustedes recordarán que las providencias simples, que son las respuestas inmediatas previstas en el Código, estarán en el artículo 160. Yo voy a ir dando números mientras me acuerden que facilitaría, si ustedes toman nota, la posibilidad de tener relacionadas las distintas normas del Código para que les pueda ser de mayor utilidad. El 161, también las sentencias interlocutorias, el 162 las homologatorias, el 163 las sentencias definitivas. Dependiendo de cuál haya sido la respuesta judicial, nosotros tenemos la posibilidad de interponer determinados recursos. Por ejemplo, ante una providencia simple, cauce o no gravamen irreparable, está previsto en el artículo 238 y en los siguientes el recurso de reposición, que en la práctica se lo llama de revocatoria. Pero porque es tendiente obtener que el mismo magistrado que dictó la providencia simple, la deje sin efecto modifique por contrario imperio en su misma instancia. Este recurso, en algunos casos, puede ir acompañado de otro, que es el recurso de apelación, pero en forma subsidiaria. Y quiere decir que va como acoplado al anterior, porque para el recurso de reposición, el plazo para interponer es de tres días. Y para el de apelación es de cinco. Quiere decir que se reduce. Al estar con una mochila del otro recurso, todo debe hacerse entre los tres días. Debe ser fundado. Siempre hay que convencer, o al propio juez, o al Tribunal Superior, o a la Corte Suprema. ¿En qué sentido? En el sentido de que no basta con citas doctrinarias o de las normas procesales o de fondo, sino que hay que robustecer mediante siempre una crítica para demostrar, de alguna manera, la sin razón y la posibilidad de que coincidan con la nuestra. En ese caso, tenemos que tener en cuenta que el recurso de reposición solo se da traslado cuando el que da origen a la primera providencia es la parte contraria a la que interpone el recurso. Cuando el recurso es interpuesto por la misma parte que dio origen en la providencia, se resuelve sin sustanciación. Pero en el momento en que resuelva el magistrado de primera instancia, en caso de no hacer lugar al recurso de reposición, ha de evaluar si aquella providencia simple causa o no gravamen, porque es uno de los requisitos para la procedencia del recurso de apelación. Esta circunstancia del artículo 238 y siguientes tiene que tener mucho valor porque está relacionado, por ejemplo, el 239, que dispone que una providencia que es dictada en el curso de una audiencia, el plazo para interponerlo es el mismo acto de la audiencia. Esto es muy importante para tener en cuenta, sobre todo cuando actuamos en el momento de la audiencia preliminar del artículo 360, que tenemos que relacionarlo con el artículo 125, inciso 3, que sostiene que o dispone que las audiencias se celebran con la parte que concurra con el artículo 135, inciso 18, última parte, que habla de las notificaciones y que se refiere a que las decisiones tomadas en una audiencia quedan notificadas para la parte que haya concurrido o que debió haber concurrido. Esto es de suma importancia para estar presentes en situación física. Ahora, en pandemia, podría ser que la celebración se haga en forma virtual. En ese caso, en estos casos, hay determinados incisos del artículo 360 que son factibles de someterse a recursos de reposición. Por supuesto que oralmente en la audiencia, uno intercambia ideas con el magistrado y ahí verá si hace lugar o no a determinadas circunstancias, como por ejemplo cuando fija los hechos. El fijar los hechos es una diferencia notoria con la disposición o facultad potestad que tiene el juez de primera instancia de acceder o de negar medios de prueba, porque ahí está relacionado también con el 360. El 379 establece la inapelabilidad de las decisiones del juez sobre producción o denegatoria de prueba. Esta disposición ha sido modificada en el año 2002, cuando entró el 22 de mayo del 2002, la 25488, que modificó porque antes decía recurrible. Esa palabra implica que no podía haber ningún recurso. Al decir inapelable, lo único que no permite es el recurso de apelación, razón por la cual sería factible interponer el recurso de reposición contra determinadas circunstancias, o inclusive respecto de las medidas denegatorias de prueba, porque el juez puede reflexionar y dejar sin efecto la denegatoria y acceder. Ese aspecto tenemos que tenerlo en cuenta porque algo que está bastante en boga por la pandemia, que hay una gran cantidad de trámites de medidas cautelares. Ahí tenemos que referirnos en relación a los recursos, porque están previstos en el artículo 198, y tiene un detalle que son de excepción a lo que venimos hablando, que es, en el artículo 198 dice que las disposiciones sobre medidas cautelares son susceptibles de interponer recursos de reposición, o reposición con apelación subsidiaria, o apelación directa. Esto es una medida de excepción, porque si por el 238 el recurso de reposición solo procede contra providencias simples, y acá procede contra una sentencia interlocutoria, nos damos cuenta que esta disposición del código modifica en el mismo cuerpo legal lo previsto en el artículo 238, en sentido favorable a esta circunstancia. Lo que ocurre es que si una de las partes obtiene una medida cautelar, la parte cautelada o afectada tendría derecho a interponer los recursos de la manera que venimos comentando, reposición, reposición con apelación subsidiaria, o apelación directa, pero no tiene elementos. Se tiene que relacionar exclusivamente con los elementos que acompañó la parte que obtuvo la medida cautelar, y en ese sentido el resultado va a ser no muy provechoso. Pero tenemos la posibilidad de, interpretando y recabando doctrina y jurisprudencia, y muchos que sostenemos, la posibilidad de que si la situación es compleja, solicitar al juez y convencerlo para que le dé el trámite al recurso de reposición, el trámite de los incidentes. Así lo dice ese artículo clarito del 240. Y si habla de incidentes, nos remitimos al artículo 171 y siguientes, que se refiere a los incidentes. Y en esa normativa y en ese capítulo, establece que cuando se promueve un incidente, debe ofrecerse toda la prueba. En ese sentido, podría darse la posibilidad de acompañar o incorporar determinados elementos con que el juez pueda tener a su disposición como para poder resolverlo. De otro punto de vista, de otra clase de recursos, acá tenemos tres días para interponerlo, tres días será traslado en los casos previstos, si es en una audiencia, es en el mismo acto de la audiencia. Y tengamos en cuenta que está referido a distintas situaciones como las que venimos comentando. El recurso por excelencia que todos hablamos es el de apelación. Y apelación implica, como medio de impugnación, tratar de obtener que un tribunal, que llamamos de alzada superior, a algunos jueces de primera instancia no les gusta que, digamos, tribunal superior, porque son iguales, pero que modifique, revoque, etcétera, mediante el procedimiento de segunda instancia, especialmente sea lo que vamos a comentar en unos minutos, o el previsto para el proceso ordinario. El recurso de apelación puede interponerse por escrito o verbalmente en una audiencia. Antes, cuando teníamos acceso al expediente, podíamos, mediante una nota, ahora tendríamos que hacerlo desde el punto de vista digital, en el sistema, y se concede de dos formas, libremente o en relación. Libremente se concede contra sentencias definitivas en los procesos ordinarios. Y en relación en todos los demás casos, en todos los procesos. Mediante el recurso de apelación concedido libremente, se intenta rebatir la sentencia de primera instancia y mediante un procedimiento con la posibilidad de apertura a prueba en segunda instancia, de producción de prueba y la fundamentación de determinados recursos. En ese sentido, son las formas de concesión. Pero el recurso de apelación en relación tiene varios efectos, que es de acuerdo a las disposiciones del código. Puede ser con efecto inmediato y suspensivo, quiere decir que no se cumple la resolución cuestionada o interpuesto, apelada. Y con efecto devolutivo, que es todo lo contrario, que sí se cumple. Y con efecto diferido, que es posponer, dilatar, remitir, la oportunidad de la fundamentación en el momento en que el expediente llega a segunda instancia por apelación contra la sentencia definitiva. Está previsto en el artículo 260, inciso primero, y en unos minutos nos vamos a abocar. El trámite, desde el punto de vista netamente procesal, del recurso de apelación, no puede fundarse en el mismo acto. Hay una excepción, que es la apelación respecto de los honorarios. Respecto de los honorarios, el código prevé que el plazo para interponer el recurso es de cinco días y puede fundarse en el mismo plazo. O sea, eso daría lugar a que uno pueda interpretar que uno puede apelar dentro del quinto día, supongan el primero, y después todavía puede fundar antes que vence el plazo de acuerdo a la disposición y a la interpretación de varios jueces. El resto no se debe fundar. El código prevé que en ese caso no se tendría que tomar en cuenta, devolverían el escrito ahora con la incorporación vía digital al sistema, lo de la devolución es medio complicado, no creo que se aplique. Y se interpone el recurso, se concede de acuerdo al artículo 246, que viene a ser suspensivo, y desde que se concede y se notifica por Ministerio de la Ley la providencia de concesión del recurso, el apelante debe presentar la fundamentación, que para primera instancia se llama memorial. Y en segunda instancia está previsto en el artículo 265 con el rótulo de expresión de agravios. Y siempre me acuerdo, la primera parte del artículo dice que debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. Y después, no es textual lo que voy a decir, que no bastará remitirse a presentaciones anteriores, porque en ese caso se podría aplicar con fundamentación por parte de la Cámara, de considerar que no se ha dado cumplimiento a la fundamentación y declarar de cierto recurso sin tener que dictar sentencia correspondiente a la apelación interpuesta. Volviendo al recurso de apelación, concedido en relación, con efecto suspensivo, del memorial ya comentamos que se da traslado, y la otra parte tiene cinco días para responder. Si responde, se integra el conflicto. Y si no responde, es lo que llamamos procesalmente el imperativo del propio interés. Es factible que rechacen los fundamentos del que apela, o de la parte que apela, y no tendrá beneficio de obtener la condena en costas a su favor. Terminado este intercambio entre el memorial y su respuesta, teniendo en cuenta que el Código prevé que si el que interpone la apelación no presenta el memorial, el mismo juez de primera instancia declara de cierto recurso y se terminó ese trámite. Si es así, tienen que remitir el expediente a la Cámara, y la Cámara resuelve mediante lo que se llama una sentencia interlocutoria, para diferenciarla de las sentencias definitivas. Una particularidad muy obvia, las sentencias interlocutorias comienzan, además de la fecha, con autos y vistos. Y las sentencias definitivas comienzan con autos y vistos. ¿Cuál es la razón? Porque como es una resolución que no tiene convocatoria previa, que deben resolver, comienza con autos y vistos. Una fórmula que viene de dos años atrás. En cambio, para una sentencia definitiva, ustedes recordarán que hay una providencia que se llama autos para sentencia. Por eso la sentencia empieza con y vistos. Para los otros casos, porque en el 246 se aplica a la mayor parte de los procesos en que se concede en relación, para los otros casos que está previsto el cumplimiento, que se concede con efecto devolutivo, está previsto en el artículo 250. El artículo 250 le incorpora un recaudo más. Además de cumplir con el artículo 246 y presentar el memorial, en el mismo plazo, quien apela debe acompañar copias de las piezas suficientes del expediente que se basten a sí mismas, como para que se forme ese incidente y el día de mañana la Cámara pueda resolver sin tener en cuenta o a la vista el proceso principal. En ese caso, tenemos que tener presente que si agrega el memorial y no presenta las copias, le declaran desierto el recurso por falta de cumplimiento de algunos de los recaudos. Y tener en cuenta que las dos horas de gracia que tenemos previstas en el artículo 124 no se aplica a la incorporación de copias. Y en ese sentido, los plazos son fatales. ¿Por qué? El 124 se refiere exclusivamente a escritos. Así que esto es un detalle como para tener muy en cuenta. Por lo general, los casos que podemos enunciar respecto del recurso de apelación concedido en relación y con efectos devolutivos son juicios de alimentos, las medidas cautelares, porque en los dos casos tienen que cumplirse, y cuando en los incidentes el juez lo rechaza in limine. En ese caso, la apelación se concede también con efecto diferido, que como dije antes, se va a fundar recién cuando el expediente llegue a segunda instancia y en los términos del 260, inciso primero. Estas circunstancias están íntimamente relacionadas con los recursos que podemos tener en primera instancia. Y también, volviendo a la audiencia preliminar, como mientras podíamos comparecer en época, en este momento con la pandemia no hay acceso a los expedientes ni al tribunal, puedo comentar un dato positivo y creativo. En uno de los juzgados patrimoniales, te recordarán que tenemos, en la Justicia Nacional tenemos 110 juzgados civils, de los cuales 24 son de familia y el resto son patrimoniales. Bueno, el juez Gustavo Caramelo del juzgado patrimonial civil 1, ayer resolvió la convocatoria de una audiencia para la semana que viene del artículo 360 en forma virtual, conectándose las partes para recabar y recibir, celebrar esa audiencia. En la inteligencia, dice la resolución, que se va a mantener el contacto vía el sistema que impuso que es oficial, pero se va a agravar después que se haya agotado la posibilidad de llegar a una conciliación. Situación plausible que yo la destaco porque me enteré ayer y es beneficioso para la agilidad y para la continuación de los trámites. Así que nos tenemos que adaptar o continuar en la adaptación y poder continuar con el ejercicio, tanto de un lado del mostrador como del otro. Respecto de la apelación contra la sentencia definitiva, lo único que tenemos que hacer es interponer el recurso, pero tenemos que tener en cuenta que hay algún otro recurso, al cual me voy a referir más adelante, que es el recurso extraordinario federal. Y entonces nosotros tenemos que tener en cuenta para el cumplimiento de los recaudos para el recurso extraordinario federal que en el acto de interponer el recurso de apelación es conveniente introducir la cuestión federal. Esa circunstancia va a ser recabada y va a ser uno de los recaudos que no va a exigir la Corte si es que llegamos a interponer el recurso extraordinario federal en cumplimiento de la acordada 4 del año 2007, que tiene toda una serie de recaudos entre los cuales está ese y que después debemos mantener. Yo iremos comentando a medida que vamos desarrollando los recursos. Llegado el pediente a segunda instancia por apelación concedida libremente contra la sentencia definitiva de primera instancia, se dicta una providencia a la que se colocan los autos a los fines de los artículos 259 y 260, que nace desde esa notificación, que ahora por el sistema digital todos quedan notificados el mismo día, nace un plazo, dos plazos, los dos comienzan el mismo día. Uno de cinco días para dar cumplimiento a los recaudos e incisos que están previstos en el artículo 260, que tiene a su vez cinco incisos y dos subincisos, y otro de diez que comenzaron a correr juntos, o sea, todavía tenemos cinco más, para presentar la expresión de agravios a la que me refirió anteriormente prevista en el artículo 265 del Código. En la, con una palabra coloquial, con una expresión coloquial, nada académica, vendría a ser introducir la sentencia en una licuadora y destrozarla jurídicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ocuparnos exclusivamente de atacar los errores que consideramos existen en la sentencia, no al juez, porque hay una situación que es aislada, pero equívoca, por la cual algunos colegas se dedican a personalizar el ataque, cuando hablar ataque implica cuestionar jurídicamente una respuesta judicial que viene a ser la sentencia. Fíjense que hay una situación prevista en el artículo 14 de la ley 48 que es agresiva, parecería agresiva, pero dice, con otra, la palabra la voy a poner auténtica, dice que procede el recurso extraordinario federal cuando alguna sentencia sea repugnante a la Constitución Nacional. Esa palabra no es elegante utilizarla, pero está prevista en la ley, quiere decir que desde el punto de vista de atacar o desde el punto de vista después cuáles son las causales por las cuales se puede referir a la sentencia que estamos atacando. Entonces, si se ejerce el derecho del artículo 260, que es la fundamentación de las apelaciones concedidas con efecto diferido, en ese caso, como pudo haber varias, porque una de las apelaciones es la imposición, una de las resoluciones sujetas a apelación con efecto diferido es imposición de costas o monto de honorarios, por ejemplo. Otra vendría a ser si en primera instancia en los términos del 3-6-5. Fíjense que yo lo pronuncio tratando de diferenciarlo, porque la expresión de agravio es 2-6-5. El alegar hechos nuevos es 3-6-5. Entonces, si el juez los admite en primera instancia, se produce la prueba. Si el juez los rechaza, es apelable y con efecto diferido. Es esta circunstancia que se puede utilizar y que se debe fundar. Entonces, podríamos tener un proceso en el cual haya varias resoluciones que hayan sido apeladas y concedidas con efecto diferido, como podrían ser varias resoluciones, incidentes, excepciones previas, lo que corresponda. En ese caso, como todo el artículo 260 en sus incisos, está relacionado con ofrecimiento de prueba, apertura a prueba, agregación de documentos, producción de prueba confesional, alegar hechos nuevos en segunda instancia, etc. Pero como nos estamos refiriendo a los recursos, quiero circunscribirme a que el artículo 260, inciso primero, establece que la fundamentación llegó el momento de presentar el único memorial, como dije antes, que se presenta en segunda instancia. En ese caso, nos vamos a referir, fundo la apelación, concedido con efecto diferido, foca tal, y desarrollamos la fundamentación. Otro sustitulo, la de foca tal, y la desarrollamos. Esa es la forma que nosotros tenemos para hacer ese cuestionamiento y sustentar la fundamentación. Porque de otra manera, corremos el riesgo de que se considere que la apelación no ha sido interpuesta y que se ha consentido la decisión apelada. Sucede todo el trámite de segunda instancia, que no es el tema de hoy, y se llega al dictado de una sentencia. La sentencia definitiva de segunda instancia. En este caso, nosotros nos vamos a encontrar con que la sentencia definitiva tiene que notificarse. Y desde que están notificadas, las partes tienen derecho a algunas peticiones y algunos recursos. La petición que puede ser es el pedido de aclaratoria. El plazo que establece el Código Procesal para pedir aclaratoria ante una sentencia definitiva de Cámara es de cinco días. Aclaratoria implica pedir que no se resuelva o modifique el fondo de la cuestión que ya está decidida, sino aspectos formales, errores de cálculo, errores numéricos, etc. En primera instancia, el plazo para las partes es de tres días. Y tiene la facultad, el juez de primera instancia, de aplicar esas modificaciones, etc., antes que las partes estén notificadas. Por eso, yo insisto en que, si lo des, en dar un concepto de la aclaratoria, si lo hace el juez de oficio, es una facultad del juez. Si lo hacen las partes, es un pedido, porque no interrumpe el curso del plazo de apelación. Entonces, digo esto para diferenciar que algunos, aisladamente, los califican a la aclaratoria como si fuera un recurso. Yo vengo sosteniendo de que es un pedido. Pero desde que están notificadas las partes tienen la posibilidad de interponer dos recursos. No quiere decir que sea inexorable interponerlo, pero están las facultades como para hacerlo. Uno es el recurso de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal, que es el que, cumpliendo con los trámites del procedimiento, y si se accediese y considerasen que existe contradicción entre dos salas de una misma Cámara, implicaría la posibilidad del dictado de un fallo que se denomina fallo plenario, que es de carácter obligatorio para los jueces de la Cámara en que se dictó ese fallo, y a los jueces de primera instancia de los cuales el fallo es tribunal de alzada. O sea, para el fuero. Ahora, este es otro recurso y también tenemos el recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48. Pero vamos por partes. Ambos recursos hay que prepararlos, porque nosotros para el recurso de inaplicabilidad de la ley que volvieron por ley 27.500 que entró en vigencia el 10 de enero del 2019, recuperamos normativamente el recurso que consideraba al menos yo y mucha gente más y muchos magistrados que el recurso estaba vigente a pesar de las disposiciones que habían intentado modificar el código mediante la creación de cámaras de casación para los distintos fueros civil, comercial, laboral y general a los cuales se somete este código o están sometidos a este código. Razón por la cual, como nunca se crearon, nunca hubo edificio, nunca hubo jueces ni personal, entonces consideramos que estaba vigente. en aquella época como la obligatoriedad de los plenarios esa no quedó vigente por la derogación del artículo que así lo disponía, casi todos los magistrados en vez de decir que era obligatorio, sostenían cuando coincidían con algún plenario que siguiendo los lineamientos del plenario fulano contra vengano entonces resolvían en igual sentido. En ese sentido, perdón la repetición, en ese sentido era usual, normal que más o menos supiéramos qué es lo que iba, cuál iba a ser el resultado en un determinado tópico. ¿Por qué digo que hay que prepararlo? Porque las oportunidades que tenemos son cuando se expresan agravios, ya tenemos conocimiento de cuál es la sala que va a intervenir, cualquiera sea la composición de sus integrantes, pero es factible que nosotros en la fundamentación de la expresión de agravios podamos invocar, debamos invocar fallos de otras salas que coincidan con la postura que nosotros sostenemos y que eventualmente puedan resultar contradictorias con la decisión que toma la sala donde se dicta la sentencia definitiva. es la inteligencia que se convierte en contradictoria porque están al tanto de fallos de otras salas que no opinan igual. Entonces, el plazo para interponerlo está en el artículo 288 al 303 el capítulo y el plazo para interponerlo es, como dije antes, de 10 días. Esos hay que cumplir con determinados requisitos. tenemos que sostener cuál es la contradicción, fundarla, no que una sala dice una cosa y vuestra excelencia ha dispuesto otra. No, hay que fundar en qué consiste la contradicción. El fallo que se ha invocado para que a la postura resulte contradictorio no debe tener una antigüedad mayor de 10 años para evitar que con un fallo del año 1930 se siga sujetando o interponiendo recursos de estos que podría tener demoras en el trámite. se cumplen con todos los requisitos que establece el código se da traslado la notificación ahora con la notificación electrónica es fácil se realiza con adjunción de copia y la otra parte contesta o no de acuerdo al imperativo de su propio interés como comenté antes. Cumplido ese trámite la sala que dictó la sentencia que sustanció el recurso se desprende y tiene que remitir el expediente a la sala que siga en orden de turno dice el código en realidad lo mandan a cómputos y en cómputos tienen que sortear cuál es la sala que corresponde y se la adjudican y llevan. Esta sala tiene facultades plenas porque es la que va a evaluar y determinar si se ha dado cumplimiento de los requisitos formales que son los que comenté antes y debe determinar si existe o no contradicción porque si dice o resuelve que no se han cumplido con los requisitos formales cesó el recurso si se cumplieron los requisitos formales y resuelve que no hay contradicción se terminó el recurso y devuelve el expediente si por el contrario habiéndose dado cumplimiento los requisitos formales a su vez considera que hubo contradicción se desprende del expediente y lo remite al presidente de toda la cámara el presidente de la cámara tiene que mandar copia del recurso y de la contestación y de la sentencia previa a todos los integrantes del tribunal y fijar una fecha para una especie de semblanteo para ver si existe o no mayoría para determinar cuál es la doctrina legal aplicable en ese caso si se obtiene esa mayoría ese fallo se considerará fallo plenario y va a ser obligatorio como dije antes para todos los integrantes hayan votado de una manera u otra y para los jueces de primera instancia de los cuales son eh tribunal de alzada los que dictaron el fallo en ese sentido en ese caso si la doctrina plenaria coincide con la sentencia que dictó la sala entonces es una especie de confirmación si por el contrario la orientación es diferente entonces tiene que sortear otro otra sala para que dicte nueva sentencia sujeta a la orientación que dio el plenario cuando existe un fallo plenario es importante tenerlo en cuenta por la obligatoriedad la posibilidad de desistir de un proceso que esté en trámite sin costas si es oportuno esto está previsto en el artículo 73 del código procesal entonces que dice que cuando hay un cambio de legislación o jurisprudencia es factible desistir sin que sea pasible de la imposición de costas y el caso es modificación de una legislación o un fallo plenario que ahora no hay ninguna duda que desde enero del 2019 son obligatorios ahora bien tenemos otro recurso que es el recurso extraordinario federal del artículo 14 de la ley 48 y que el plazo para interponerse es el mismo el recurso extraordinario hay que interponerlo en el mismo plazo es decir deben interponerse si cupiese los dos recursos la cámara va a tratar primero el de inaplicabilidad de la ley porque si la doctrina legal aplicable coincide con el dictado de la sentencia definitiva entonces recién va a tratar el otro recurso el recurso extraordinario porque está atacando la misma sentencia si por el contrario no resuelve de la misma forma en ese caso el recurso es intrascendente porque es otra sentencia la que se dicta y será otra oportunidad de interponer o no recursos extraordinarios para resumir el recurso extraordinario del artículo 14 de la ley 48 son tres son tres incisos pero fíjense que es antiquísima en todos los casos en que se cuestiona la constitución nacional sea una constitución provincial sea un tratado entre provincias un tratado con alguna nación extranjera lo que sea habilita la interposición y la procedencia para que la corte suprema se aboque al al recurso algo que es importante destacar nosotros tenemos diez días para interponer el recurso el recurso extraordinario debe interponerse contra la sentencia la definitiva del último tribunal que haya tenido lugar a través de todos los recursos en los procesos no nos olvidemos que el máximo tribunal puede ser de la suprema corte de la provincia de Buenos Aires de la de Salta de la de cualquier provincia y contra esa disposición del más alto tribunal procede el recurso debe interponerse fundado en el mismo lugar donde se dictó la última de las sentencias y tengamos en cuenta algo que lo hemos tratado en un congreso nacional de derecho procesal donde el doctor Camps justamente secretario de la corte de la provincia de Buenos Aires trajo en su exposición a colación algún error que cometían algunos colegas presentando el recurso extraordinario utilizando las horas de gracia que las horas de gracia en primera instancia son dos horas y en la justicia nacional perdón en el código procesal civil y comercial en cambio en la provincia de Buenos Aires son cuatro entonces lo presentaban dentro de las cuatro y les rechazaban el recurso por extemporáneo porque para el recurso extraordinario se aplica el código procesal civil y comercial de la nación es un detalle como para tener en cuenta y como la experiencia de la sumatoria de errores propios y ajenos para tener en cuenta y no cometerlos en ese sentido hay que justificar para el recurso extraordinario tenemos que tener en cuenta hay una acordada de la corte suprema que es la número cuatro del 2007 que trae una serie de recaudos importantes establece que hay que cumplir llenando un formulario que la propia acordada trae que lo tenemos que llenar imprimir bueno y ahora subir el punto de vista digital otra acordada establece que el formato de papel debe ser a cuatro esa misma acordada todo con cuatro esa misma acordada cuatro del 2007 establece que el recurso no puede tener una extensión mayor a veinte hojas cuarenta páginas bueno veinte hojas no puede contener más de veintiséis renglones no puede utilizarse una letra inferior al tamaño doce hay que cumplir con el formulario que no es un simple formulario porque dentro del formulario hay toda una serie de recaudos que establece la acordada y que están íntimamente ligados con el recurso por ejemplo en qué foja se introdujo la cuestión federal si la misma ha sido mantenida en qué foja eso es importante como para tener en cuenta porque así lo dice tener en cuenta las fojas además de las fechas a las cuales nosotros podamos referirnos porque esa introducción de la cuestión federal en la expresión de agravio hay que mantenerla entonces hay que dar cumplimiento fíjense que tiene varios artículos acordada 4 del 2007 que tenemos fácil acceso porque el sitio de la corte están todas las acordadas y además establece en el artículo 11 que el solo incumplimiento del contenido y del formulario habilita el rechazo directamente ahora quienes tienen la potestad de rechazar o conceder el recurso es el mismo tribunal que decidió en definitiva y contra el cual se interpone el recurso como para poder acceder a la corte la fundamentación del recurso tenemos que realizarla con citas de jurisprudencia de sitios oficiales establece precisamente la acordada que no es los comunes diarios a los cuales estamos acostumbrados a utilizar sino del punto de vista de esos fallos que nosotros tenemos que obtener y que utiliza la corte suprema de justicia de la nación además debemos señalar en uno de los casilleros que hay que completar cuál es el objeto del recurso que nosotros estamos interponiendo y en síntesis qué es lo que se espera y cuáles además cuáles son las disposiciones tanto de leyes o normas que han sido alteradas o burladas como para poder llegar a la corte y tenemos que tener en cuenta la jurisprudencia de la corte porque a través de los años se ha ido generando jurisprudencia donde puede haber un exceso ritual manifiesto una sentencia que consideren que puede ser arbitraria porque no se apega a la ley porque refleja el común denominador o la voluntad omnímoda del magistrado por X circunstancias que están previstas como para poder acceder y fundar del recurso extraordinario se va a conferir traslado mediante notificación electrónica y el plazo para contestarlo para la otra parte es también de 10 días contestado el traslado volviendo para ser más ágil en la justicia nacional si el mismo ha respondido o vencido el plazo la cámara tiene que resolver la resolución es si concede el recurso o no podría parecernos raro que los magistrados reconozcan su propia arbitrariedad o que la sentencia es arbitraria como para que se han excedido en esos casos lo que tenemos es la posibilidad que o no se acuerden el recurso porque a veces tratándose de personas con discapacidad o personas con o menores o quien interpone el recurso pueda ser el defensor de menores de cámara o el fiscal el ministerio fiscal es factible que lo considera si conceden el recurso en ese caso se suspende la ejecución de la sentencia si lo rechazan no entonces en ese caso no nos vamos a considerar amilanados tenemos la posibilidad de interponer otro recurso en ese sentido tengamos en cuenta que el código prevé la posibilidad que ante el rechazo del recurso extraordinario de presentarnos directamente en la corte por el recurso de queja queja por denegatoria del recurso extraordinario no es por la sentencia sino por la resolución que deniega la concesión del recurso en ese caso hay que cumplir con recaudos que establece también la misma acordada 4 del 2007 y que el plazo para interponer la queja es menor es de 5 días el límite de las páginas es menor 10 10 páginas es importante hay colegas que en la corte supervisan que se den cumplimiento los recaudos formales a los fines de ver si van a tratar o no el recurso y en estos supuestos no podemos encontrar con que podría ser rechazado por falta de cumplimiento alguno de esos recaudos y además hay que hacer un depósito hay que hacer un depósito en dinero que desde el primero de enero de este año se ha modificado y se ha elevado a la suma de 100.000 pesos eso es por una acordada de la corte que lleva el número 40 del último día de diciembre del 2019 y en ese caso hay que hacer el depósito en una cuenta a la orden de la corte suprema de justicia de la nación y en caso que la corte decidiese que hace lugar a la queja por lo tanto concede el recurso extraordinario en ese caso devuelven el dinero en el momento que corresponda con el valor que tenga nominalmente en ese momento pero son recaudos que el código a su vez tiene previsto puedo hacer un comentario del ejercicio profesional en que cuando uno el cliente no tiene el dinero en ese momento no tiene acceso como para poder recaudar esos 100.000 pesos en el momento en que está corriendo el plazo entonces hay que incorporarlo igual en la inteligencia de haberle advertido a su patrocinado representado que tiene que recaudar ese monto porque si no va a ser rechazado el recurso si lo hace y no alcanza la corte establece el código le requerirá la integración mediante en el plazo de 5 días o sea es como un plazo adicional mediante una notificación personal la procedura o sea hoy electrónica en ese sentido es importante yo digo consejo en el ejercicio de la provisión no anticipar el dinero al cliente porque puede ser muy difícil obtener el rescate en ese sentido y ya que hablamos del recurso de queja además de lo que establece el código nos debemos referir a los artículos 282 283 y siguientes del código procesal civil y comercial de la nación que regula cuáles son los recaudos que debemos acompañar junto con la queja que son distintas copias como para dar cumplimiento y para que la queja que vendría a ser una especie de trámite incidental se baste a sí misma y la corte no deba recabar el expediente principal para resolver la denegatoria o concesión del recurso este recurso de queja dice copias legibles para la corte en la acordada 4 del 2007 pero para la existe el recurso de queja cuando el juez de primera instancia denegó un recurso supongamos que interpusimos un recurso porque nos denegó una medida de prueba por el artículo 379 como dice inapelable interponemos recurso de apelación lo denega y nos vamos en queja es factible que la cámara pueda revocar esa denegatoria y conceder para la sustanciación del recurso de apelación pero hay que tenemos que tener cuidado porque las disposiciones del 282 y 283 dicen que las copias deben ser firmadas por letrado entonces hay una diferencia como para cumplir con los recaudos etcétera en ese en ese sentido yo quería hacer un comentario porque estamos casi terminando que en unos minutos se corta porque Instagram permite una hora y después hay que reanudar si se llega a cortar y ustedes tienen paciencia nos conectamos nuevamente y me sometería a las preguntas que ustedes si tienen interés en formular porque todavía no están habilitados los comentarios para mantener esta disertación sin distracción así que cuando faltan bueno faltan ocho minutos podríamos si quieren podemos comenzar y si ustedes son amables son tan amables me la formulan y si yo la sé la respondo bueno hasta ahora me está contando quienes se unieron pero no me dice si formulan preguntas así que se sigue incorporando gente pero no tenemos la posibilidad de responder a las preguntas así que yo a los que han escuchado visto esta charla espero que les haya sido de utilidad y que de cualquier manera ustedes llaman que el centro de graduados después las charlas las eleva a youtube así que siempre va a haber esa posibilidad de cualquier manera insisto en que si ustedes tienen interés en hacer alguna pregunta con todo gusto la voy a responder bueno estamos para finalizar les doy muchas gracias por la atención agradezco mucho al centro de graduados hago un comentario baladí que siempre transmito que irónicamente siempre digo que estoy en el inventario de la facultad porque este año cumplo 55 años de docente ininterrumpidamente y el primer año en que voy a estar en el inventario de la facultad virtualmente es con ustedes muchas gracias y hasta pronto